María de los Ángeles Sayas Rodríguez ahora tiene 57 años de edad. Hace 30 años llegó a la comunidad de Aguirre en Salinas. María, como prefieren que la llamen, trabajó en comedores escolares. Desde los 16 años ha padecido de asma. Sin embargo, desde que pisó la comunidad Montessori A1, la frecuencia de los ataques de asma aumentó. María responsabiliza las emisiones de gases que emite la central termoeléctrica de Aguirre, construida en 1975. La Agencia de Protección Ambiental indica que Puerto Rico ocupa el lugar 22 entre los 56 estados y colonias de Estados Unidos según las emisiones totales por milla cuadrada. Algunas de las sustancias químicas emitidas al aire y al agua son ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y compuestos de plomo. Foto por Érico Lonzayas, hijo de María, para Medioscopio del Centro de Periodismo Investigativo. Para poder sobrevivir en la comunidad de Aguirre, en Salinas, María tiene que tomar nueve medicamentos diariamente. En un mes, María podría sufrir tres ataques de asma. Para ella, la contaminación causada por la central termoeléctrica de Aguirre es la responsable de su deterioro de salud. Foto por Yesenia Santo Rivera, para Medioscopio del Centro de Periodismo Investigativo. Desde hace 30 años, María utiliza un inhalador para combatir el asma, lo que comúnmente se le conoce como pompa. La central termoeléctrica de Aguirre se encuentra a pasos de su residencia. Foto tomada por Lelianceli Jodríguez Santos, para Medioscopio del Centro de Periodismo Investigativo. A dos casas de su residencia, se encuentra la central termoeléctrica de Aguirre, que es una amenaza ambiental para la urbanización Montessoria 1. En la vecindad de Central Aguirre, hay una población de más de mil personas. María llegó a esta comunidad a los 27 años. Foto por Javier Rosado Díaz, para Medioscopio del Centro de Periodismo Investigativo. María siempre tiene a la mano su equipo médico para contrarrestar su condición crónica de asma. En 2016, una explosión en la termoeléctrica le causó daños auditivos. Un estudio del Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos de la Universidad de Puerto Rico, consultó a 97 residentes de Aguirre. Uno de los hallazgos estableció que 64% de los participantes padecía de alguna condición de salud, mayormente enfermedades del corazón, respiratorias y visuales. Foto por Coraliz Cruz González, para Medioscopio del Centro de Periodismo Investigativo.